¡Aplausos! Eva Torres Mira, si lo está señalando por ahí el dibujo de Eva, señala, lo señala ¿Dónde está? ¿Ves ese dibujo de Eva? Sí señor, muy bien Muy bien, a ver con ti, pues bien ¡Para precioso Eva, muy bonito! Vale, y el otro premio para Carlos Montaña ¡Un aplauso! Mira, 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 qué Esto se ha caído, ¡vucha señora! ¡Gracias! 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 En tu camino solo existe la tristeza y el llanto amado de la soledad con el tan... ven canta sueña cantando vive soñando en nuevos con ven que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!